Recuerde que están vacunando contra COVID-19 a niños y niñas de 10 y 11 años. En Pérez Celedón, los puestos enfocados en esta población trabajarán de la siguiente forma durante esta semana. En el Polideportivo de Pérez Celedón, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes de 9 de la mañana a 11.30 de la mañana. En el Salón Comunal de Palmares estarán trabajando también hasta el próximo jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 a 11.30 de la mañana. En el Eváis de Rivas estarán vacunando a esta población este martes y el próximo jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Salón Comunal de San Ramón Sur este martes y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal de Pejiballe este martes estarán vacunando a esta población de niños y niñas de 10 y 11 años de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el caso del Salón Comunal de San Pablo el próximo miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes en el Eváis de San Pedro y Eváis de San Rafael de Platanares de 9 de la mañana a 11.30 de la mañana. Los niños y niñas con controles pediátricos son vacunados en el Hospital Fernando Escalante Pradilla. ¡Gracias!